Gustavo Bolívar insiste en que el sistema electoral de Venezuela es confiable. Ojalá en Colombia pudiéramos confiar así. El funcionario del Gobierno Nacional, que ya había mencionado el tema, además comentó que la dictadura en Venezuela era extraña, pues de acuerdo con el director del DPS, la gente puede hacer manifestaciones. Durante la noche del sábado, a pocas horas del comienzo de las elecciones presidenciales en Venezuela, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social y cercano colaborador del presidente Gustavo Petro, prognóstico Kilicolás Mauro, día que el régimen venezolano enfrentará dificultades políticas, sin importar los resultados de los comicios que se celebrarán el domingo 28 de julio en el país vecino. Dichas palabras por parte del funcionario del Gobierno Nacional generaron controversia. No obstante, Bolívar realizó otra publicación en su cuenta X en la que insistió en que el sistema electoral de Venezuela era confiable, e incluso comentó que ojalá en Colombia pudiéramos copiar así el resto del sistema electoral. Gustavo Bolívar comentó que resulta curioso llamar dictadura al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, señalando que las personas tienen la libertad de manifestarse, e incluso, según sus palabras, votar libres. Alearió que incluso la principal opositora, María Corina, se desplaza en moto incentivando el voto. Y destacó que el sistema electoral es confiable que el chavismo corre riesgo de ser derrotado. Qué extraña dictadura la de Nicolás Maduro en Venezuela. La gente puede hacer manifestaciones, ir a las urnas a votar libres y en paz. María Corina, la mayor opositora, anda en moto invitando a votar. El sistema electoral es tan confiable que el chavismo puede perder. Ojalá en Colombia pudiéramos confiar así el resto del sistema electoral, comentó en su cuenta X el político. Frente a esta publicación de Bolívar, múltiples personalidades le respondieron confiando sus palabras. Tal fue el caso del periodista Daniel Sampero Espina, que por medio de la misma red social, contradijo sobre todo que María Corina Machado haya podido llevar a cabo su campaña electoral con tranquilidad. Cuanto se dice, la tiranía de arroba Nicolás Maduro ha hecho todo para doblegar a María Corina, a quien para empezar no dejaron inscribir. No dejaron votar a cinco millones de personas de West City. Han arrestado a varios miembros de la oposición e intimidado a sus simpatizantes, que por ser millones se convirtieron en su escuela, replicó San Pedro. Adicional a lo anterior, Samper Espina agregó que, con dicha publicación, el político de West City piensa parecido al mandatario de Venezuela. Este trino de Bolívar permite verlos sin la máscara. Si legitiman a Mauro es porque piensan como él, porque el petrismo y el maurismo no son tan distantes, porque tienen la misma concepción de libertad y democracia, dijo. Aunque no fue la única publicación realizada por el periodista, respondieron a dichas palabras, pues, en otro post sobre el mismo tema comentó lo siguiente. No dejaron inscribir a María Corina como candidata. Han metido preso a todo el que le ayude, aún antes que le vengan muestras en el carretero. Arrestaron a su quebre de seguridad y a muchos de sus colaboradores. Rompieron los premios de sus cargos. Al menos ya sabemos lo que piensa. Qué bueno saber cuál es la idea de democracia de arroba Gustavo Bolívar. Asimismo, el representante de la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, en su cuenta X, también replicó el mensaje de Gustavo Bolívar, diciendo que ojalá en Colombia pudiéramos confiar haciendo su sistema electoral, dice cínicamente el director del PS. Y le parece normal que a quien reconoce como la mayor opositora no la dejara estar en el paquetón. Hoy los funcionarios de Arroba Gustavo muestran su corazoncito chavista. De igual manera, el concejal de Bogotá, del Partido Alianza Verde, Julián Sastoque, también dedicó una publicación en la misma red social a arremeter en contra de las palabras del director del Departamento de la Profería Social, tirando de ridículo al excongresista sefcano al gobierno nacional. Bolívar haciendo apología a una dictadura, enalteciéndola como ejemplo de democracia en el mundo. Ridículo. Que el país sepa que volverá a depositar un voto por el pacto histórico en cualquier lugar de los países abrirá la puerta a la tiranía, expresó.